La señora Vanessa, Maravol de Agüer Sanchez, señor Capitán de la Comunidad de los Néstor de la República de Argentina, Ana Garcia Orlán, Vicente Huerta, Azúcar Liria, López Alberto, Sandoval Héctor, Rufino Jorge, Bianco Octave, Nahuatl également Pedro, Reynavuel Luis Alberto, y el Nido Héctor de México. León y León y León y León y León y León. Los notifico que encontrándose impulsos en los delitos que utilizamos en los artículos 183, 184, 143, 183, 213, 213, 237 y 238 de escondo penal, los intimamos ustedes. En el caso de 15 minutos se retiran de esta dependencia humanitaria. La度 y León, los intimamos ustedes. En el caso de 15 minutos se retiran de esta dependencia humanitaria. En el caso de 152, 193, 213, 213, 213 y 238 de escondo penal. ¡Adiós! ¡Adiós Jaliliego Gerardamos! ¡Galpearon el juiz de Sot ¡Galpearon los mujeres nunca la fortaleza! ¡Galpearon los mujeres! ¡Ycalpearon los mujeres! ¡Conrumpen los mujeres! ¡Galpearon los mujeres! ¡Listo! ¡Hasta el otro de los partidos! ¡Listo! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! la Constitución Nacional, el artículo 22, artículo 8º, artículo 2º, esta gente ha sido imputada de un delito, así que me constituye un abogado defensor y es de este carácter en el que solicito que la imputación de los hechos sea circunstanciada por inscrito y completamente entendible en palabras simples para poder ejercer el Ministerio de Defensa, el cual asumo en este momento y acepto.